No crezcas mi niña bonita, la más consentida de mi corazón Retrasa, sutil, pequeñita, la pena y el llanto apedrilo el sol Si crees, es pedazo de gente, no podré cargarte y mimar tu razón Prefiero el llanto inocente, con lo que más chicos, como tu canción Niña de rosa temprana, tú no ves maldades mías con amor Tu cara radiante y no sana, no de atrocidades, no alberga el dolor Si logras crecer sin desmayo, no podrás pedirme de cara al balcón Que ponga la luz en tus manos y dos estrellitas en tu corazón Si el dulce no está en la lonchera, o si la abuelita por fin se enojó Si alguien tuvo la muñeca, o esconde el juguete, te causa un dolor Si luego no pruebas el año, en lugar de siempre hay desilusión En tanto no crezca tu ego, tendrán los problemas igual dimensión Y mientras a Tuntún te llevo de la casa al parque, en sueño infantil Escucho un paipen de cuentos, y olvido las penas, mi alma es juvenil Mañana quizá vuelto a un solo, Tuntún te recuerdo a mi edad semil Ni puedo soñar de algún modo, que tu alma y mis años jamás se han de ir Ni puedo soñar de algún modo, que tu alma y mis años jamás se han de ir